Logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? Pues es la operación inversa de la función exponencial. Yo lo veo siempre así, yo me pongo un ejemplo. 2 elevado a 3 es 8, ¿verdad? Ahora, pues el logaritmo en base 2 de 8 es 3, es decir, es el número al que tienes que elevar la base para que te dé este. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos escribir que si a elevado a x es igual a b, el logaritmo en base a de b es igual a x. Y ya está. Solo tenéis que aprender un concepto, una idea con un ejemplo, y luego empezar a trabajar con ella. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, de 32, ¿cuál es? Factoriza 32, 32 es 2 elevado a 5, entonces, ¿a qué número tiene que elevar 2 para que te dé 2 elevado a 5? Pues a 5, obviamente. Logaritmo en base 3 de 27, ¿a qué número tienes que elevar 3 para que te dé 27? No, a 9, no. Tienes que factorizar este número, que es 27, que es 3 elevado a 3. ¿A qué número tienes que elevar 3 para que te dé 3 elevado a 3? Pues a 3. Logaritmo en base 5 de 125. ¿A qué número tienes que elevar 5 para que te dé 5 elevado a 3? Pues a 3. Logaritmo, cuando no se pone nada, es el logaritmo en base 10. Entonces, ¿de 1000 a qué número tienes que elevar 10 para que te dé 10 elevado a 3? Siempre es lo mismo, ¿vale? Sin embargo, no siempre te lo van a poner tan fácil. Por ejemplo, te van a empezar a poner cosas como esta. ¿Vale? Con una fracción. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando tienes una fracción, pues la conviertes, perdón, un decimal, lo conviertes en una fracción y usando las propiedades de las potencias, esto es 2 elevado a menos 1. ¿Sí o no? Pues, ¿a qué número tienes que elevar 2 para que te dé 0,5? A menos 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a menos 1 es un medio que en decimal es 0,5. Logaritmo en base 3 de 1 partido 81. Don't panic logaritmo en base 3 de 1 partido 3 elevado a 4. Y como tú sabes que 1 partido 3 elevado a 4 es 3 elevado a menos 4, esto es menos 4. Logaritmo en base 5 de 0,04. Pues yo expreso ese número decimal en forma de fracción. 4 partido 100. Luego simplifico, yo sé que los ejercicios que me ponen son para que yo los haga. O sea que voy a ser capaz de hacerlos. ¿Sí o no? Si no, no me los pondrían. Por tanto, tengo que llegar a algo simple que yo pueda hacer. Si yo simplifico esa fracción me queda 1 partido 25. Es que a veces parece que os ponen las cosas y creéis que no vais a poder hacerlas. Y nunca os ponen nada que no hayan explicado. Entonces, yo iba siempre con esa seguridad a los exámenes. De que me iban a poner cosas que me iban a explicar. No cosas que no me han explicado. Ahora, pensar como piensas es muy fácil porque te quita toda la responsabilidad. Dices, no, es que me ponen cosas que no he dado. Mentira. Logaritmo. De 0,0000001. Obviamente, esto es 1 partido 100.000 o 1 partido 10 elevado a 5. Perdón, 10 elevado a 5, que es logaritmo. Cuando no hay nada, es en base 10 de 10 elevado a menos 5. Por tanto, es menos 5. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 0,0001? A menos 5. Esto vale como introducción. Ahora, ¿por qué se usaban los logaritmos? Pues antiguamente no había calculadoras y una forma de hacer cálculos o multiplicaciones y divisiones muy grandes era con una tabla de logaritmos. Entonces, usaban tablas de logaritmos para hacer las cuentas. Y usaban una serie de propiedades que tienen los logaritmos que facilitan mucho las operaciones. ¿Cuáles son las propiedades de los logaritmos? Pues son logaritmos en base a de p por q es igual al logaritmo en base a de p más el logaritmo en base a de q. Logaritmo en base a de p partido q es logaritmo en base a de p menos logaritmo en base a de q. Esto convierte las multiplicaciones en sumas y esto convierte las divisiones en restas. Logaritmo en base a de p elevado a n, por ejemplo, es n por el logaritmo en base a de p. Esto convierte las potencias en multiplicaciones por un número. Y si es una raíz, la convierte en una división. Porque realmente una raíz, esto es p elevado a 1 partido n. Entonces, si pasas 1 partido n multiplicando usando esta propiedad, te queda esto. Luego hay una propiedad que te permite hacer logaritmos con la calculadora. Que es que el logaritmo en base a de p es igual al logaritmo en la base que tú quieras, la que tiene la calculadora, es la base 10, partido el logaritmo de la base, en base 10. Y esto te permite calcular cualquier logaritmo con la calculadora. ¿Ejemplo de cada una? Pues por ejemplo, logaritmo en base 2 de 16 por 8. Sería el logaritmo en base 2 de 16, más el logaritmo en base 2 de 8. 16 es 2 elevado a 4, pues esto sería 4. Logaritmo en base 2 de 8, esto sería 3. Y 4 más 3 es 7. ¿Vale? Logaritmo en base 2 de 256 dividido 4. Esto sería logaritmo en base 2 de 256, menos el logaritmo en base 2 de 4. Esto es 8, porque 2 elevado a 8 es 256 y esto es 2. Así que esto sería 6. Puedes comprobar con la calculadora que estas operaciones están bien. Logaritmo en base 2 de 4 elevado a 3, por ejemplo. Usando esa propiedad se podría escribir 3 por el logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de 4 es 2, así que esto es 6. Logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 128, por ejemplo. Esto sería logaritmo en base 2 de 128 partido 2, porque aquí cuando no se pone nada es raíz cuadrada. Sería 7 partido 2, que es 3,5. Y por último te puedes coger la calculadora para calcular el logaritmo en base 2 de 256, que es 8. Con la calculadora puedes hacer logaritmo en base 10 de 256 entre logaritmo en base 10 de 2. Y comprobarás que te da 8. ¿A que sí? ¿Cuánto te da? A ver. Logaritmo de 256, cierra paréntesis, partido logaritmo de 2. 8. Luego hay otro logaritmo especial, que es el logaritmo neperiano. Logaritmo en base e se expresa como logaritmo neperiano. El número e es 2,71 y un número infinito de decimales, que aparece mucho en la naturaleza y por eso se usa tanto. El logaritmo neperiano de e es 1. ¿Por qué? Porque esto sería como decir, ¿a qué número tengo que elevar e para que me dé e? Pues a 1. Logaritmo neperiano de e al cuadrado, pues sería 2. Y así hasta el infinito y más allá. También puedes usar el logaritmo neperiano para aplicar esta propiedad. Logaritmo neperiano de p partido logaritmo neperiano de a. Y tiene que salir exactamente lo mismo. Bueno. Logaritmo neperiano de e al cuadrado.